Eh, directo pasamos detrás de los círculos ¡Viva! Una notificación, ¿no? ¿Y Ana Cabrera? ¿Eh? A ver, ¿no? Ser libre Ser libre, ser puta, entonces subir en puta ¡No, en Twitch no! No, en Twitch no Twitch es SIDA ¡Lo obtuve GAMI! Dale... No, ahora se... ¡Maldita! ¡Pasate de Trampsurcle! ¡Pasate de Trampsurcle! ¡Pasate de Trampsurcle! ¿Te cuento y Erna? ¡No, no, no, no! ¡Porro! ¿Para mí? ¿Qué pasa? Madre mía, ¿sabes que te puedes ver desde la mini aplicación? Pues a tomar por culo, duro, duro. Madre mía, le pusiste el level rico. ¿Qué? ¿Vas a ser famoso, chaval? Suscríbanse a mi canal. Futuros gameplays. Minecraft. Dale dislike, te pasa. Ay, si le puedo rindar. Madre mía, que juega con Estela, pero que año estamos. Vamos. Tres fly ahí, madre mía. Ah, estás jugando a voz posta. Vos, ya los decís, de los macros, por favor. Pará, estás jugando, pará, estás jugando a voz posta. Sí. Sí. Uy, ¿tenés un lado? Sí. Ay, iba a comentar, pero van a ver mi canal. Cuando fui a gameplays de hace 5 años o no. Es este. Pará. Catito está guay. Pero este no será VIP, ¿no? ¿Es el kit de Deadpool? ¿Cómo así que será? Jugar a Charlie. Interactivo. Dijo nós. O bien. Aca Craig. Quanta capaz. Ahora desde la aplicación. 60 FPS. Quiero ver la nave Cómo se ve El corazón 50-250 Amor FPS No, dale Hay el detrás Qué jodos Sí, pero Cetilla es el limitado Establecer una conexión 240 Madre mía, el hard Challenges No, 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 no Es que no sea muy importante No, 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 no boludo, ¿sabes que pasa? se te tilde el directo cada vez que hace el click hay live, hay la gespiche oye, es mi conexión no, no, es mi conexión madre mía, que no se... pone la nave, pone la nave pone la nave, quiero ver la nave te tilde, boludo te voy a ir rey te voy a ir rey te voy a ir la nave me voy a ir rey cuando te vas a ir la nave poneee ¿cosa? una nave, no cago en días sé que no nave está en la zona está haciéndose bien un mega, madre mía un mega, madre mía un mega, madre mía the next time Viste los montajes que hace ese chabón boludo Estamos viéndote Como miras Dentro de tu directo o dentro de tu directo A cualquier youtuber promedio lo puede hacer boludo Pero bueno Directo adentro de un directo adentro de un Yo sé los hechos Pasate fan y Igual alguien está viendo esto Que no seamos nosotros Te apagalo, tío No no Si me pegás de like no te voy a dar Si me pegás de like Si, es que es un ejemplo de mi favor... Poné... Practicando... Stream Demons... Y ahí te van a impregnar... O Bloodbath... 95 puntos Que mancha... Dibuja azul No pongas el color que salió Dibujando Vos sabés dibujar muy bien Que directo de caca Como olvidar los dibujos de Nintendo Ay quiero ver los dibujos pero me da paja tipo ver todo el retraso que hay en nada Para Nicolau Ay me rato Jajaja Esta viendo que hay niño deforme en el país Ese intento de ojos Esa no es lindo No me rato el retraso En las cejas Estoy viendo las cejas En las cejas Estos no No me rato Nooo No me rato No me rato el retraso No me rato el retraso No me rato No me rato el retraso No me rato el retraso No me rato el retraso ¿Qué es lo que 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 es? Madre mía, ¿qué hacía despacito ahí en... de historial? ¿Cuántas de género? Yo te hubiera dado un 10 La mami La mami Y luego te deja caer, nega una huella, donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregúntame, le dice el dolor de corazón, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, le dice la verdad Vamos a tener que usar una brocha gorda para ver, ¿verdad? ¿Pero por qué violeta, macho? Sí, dislike,machen a mucho afecto Si no se decide ponte para el cielo, y no hay que obligarla, y te ya es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Tentá pero su corazón no transa, te engañó y aún no pierde la esperanza, alle Tentá, empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Y el brazo La subúsa La subúsa ¿Qué hizo? Era hoy día ¿Cómo no fue el libro? La basura, te llamo Liza, se abre que la cama me devora, la mente me controla, hace 24 horas, no sabes lo que te espera, y sorpresa en la caja de tu vida Madre mía Wow, hola Jajaja Madre mía Jajaja Jajaja Uh Uff Dibujando Jajaja 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 Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh ¿Qué tal? Ok ¿Qué tal? No, no, no No, no no, 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 no ¿Parece eso o no listo esto? Si, Alfa No La chota Ya Ya No 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 Y Y Y ¡Gracias! ¡Pero qué cojones que estas aplicando! ¿Vale? 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 Sí, es el momento. Ahora se dice farfada. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias.